Mi hijo es Antino, tiene 14 meses, padece de atrofia muscular espinal y es electrodependiente. Mi hijo se llama Agustín, tiene dos años, sufre una epilepsia refractaria grave y es electrodependiente. Yamila y Silvina, dos familias distintas, dos madres con problemas similares que luchan por la misma necesidad. Hay una ley nacional de electrodependientes, la ley 27.351 y lo que estamos pidiendo es que la provincia se adhiera a esta ley para mejorar la calidad de vida de los electrodependientes. Santi tiene muchos aparatos que dependen de lo que es la electricidad, entre ellos el principal es el respirador, con humidificador, también tiene un saturómetro porque necesita un monitoreo continuo y el aspirador de secreciones. Así sancionaban los diputados la ley de electrodependientes en el Congreso de la Nación. 211 diputados votaron afirmativamente, cero negativos y cero abstenciones. Aplausos para una ley que garantiza el acceso gratuito al suministro eléctrico para aquellos que dependen de la electricidad para poder vivir. Sin embargo, más de cuatro meses después, la provincia de Buenos Aires sigue mirando para otro lado. Seguimos pagando la tarifa, ni siquiera es tarifa social, y cuando se corta la luz tenemos que hacer varios reclamos para que Edelab conteste a nuestro pedido. En este barrio es un barrio en crecimiento y hay problemas de tensión, hay mucho problema de corte cuando la luz se corta y te quedas sin energía y tenés una bomba que es una bomba de alimentación que dura dos horas y no podemos trasladarlo. La electricidad es su fuente de vida, un recurso indispensable que para ellos no tiene precio. La electricidad es el oxígeno que respiran. Tenemos el 0800, al principio te atienden, pero luego dicen que las líneas se colapsan. Es complicado, no debería cortarse la luz porque es la forma en la que él se alimenta, o sea, es su vida. Lo que nosotros decimos, los papás que tenemos nenes electrodependientes, es que sin luz no hay vida.